Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Le saluda Wilmer Benavides. Marlene Balmaceda nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. OEA convoca a sesión especial para abordar la confiscación de su sede en Managua. Organización de Derechos Humanos respalda propuesta de sancionar a jueces nicaragüenses responsables de la represión. Ortega ha rechazado en más de tres ocasiones la renuncia de su embajador en Estados Unidos para evitar mayor distanciamiento entre ambos países. En El Pulso abordamos la posible exclusión de Nicaragua de la próxima Cumbre de las Américas. Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este miércoles 11 de mayo de 2022. Las 5 del día. Las noticias más importantes. La expropiación de la sede de la Organización de Estados Americanos OEA en Managua por parte del régimen de Daniel Ortega volverá a la agenda del Consejo Permanente del Organismo. El ex embajador de Nicaragua, Arturo Macbils, informó que Canadá solicitó incluir el tema en una sesión extraordinaria que se realizará el viernes 13 de mayo. La propuesta fue respaldada por Estados Unidos, Brasil, Granada y Antigüí Barbudas. Escuchemos al ex diplomático Arturo Macbils. Lo más importante es que a pesar de que existe una premura con el tema de la Cumbre de las Américas, se ha determinado discutir con carácter de urgencia en una sesión especial el tema del asalto a la sede de la OEA, sobre todo por lo que esto significa en materia de violación a la Convención de Viena en referencia al respeto a las sedes diplomáticas, los acuerdos bilaterales suscritos en 1961, 1948 y 1989 entre Nicaragua como Estado y la OEA. También se violenta la Constitución de Nicaragua en su artículo 44, en el que se garantiza el respeto a la propiedad privada y la no confiscación establecida en la propia Constitución de Nicaragua. La opositora Unidad Nacional Azul y Blanco demandó este miércoles a la Organización de los Estados Americanos actuar con firmeza contra el régimen de Ortega, tras la expropiación de la sede del organismo en Managua el 24 de abril. La organización opositora explicó que hizo llegar una misiva a la presidencia pro-témpore de la OEA, instando al Consejo Permanente a defender y cumplir el principio de inviolabilidad, privilegios e inmunidades de sus oficinas nacionales, como respuesta al atropello por lo que abogaron para que se convoque a una reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores bajo el artículo 61 de la Carta de la OEA, para que sienten un precedente en la región. La Organización Raza e Igualdad respaldó la propuesta de 13 eurodiputados que piden a la Unión Europea sancionar a 14 jueces de Nicaragua por ser responsables directos de la represión en el país centroamericano. La Organización de Derechos Humanos señaló que los jueces y las juezas son responsables de graves violaciones a las garantías judiciales y a los derechos humanos contra las personas arbitrariamente detenidas y condenadas por razones políticas. Por su parte, la diputada del Parlamento Europeo, Soraya Rodríguez, alertó este miércoles que la situación de los presos políticos nicaragüenses es de emergencia humanitaria y reiteró su demanda a la Unión Europea de aplicar penalidades a los operadores del sistema judicial por ser parte del brazo represivo de la dictadura de Daniel Ortega. La situación de los presos políticos en Nicaragua es límite. Más de 170 presos políticos siguen en cárceles nicaragüenses. Mujeres al frente como Dora María Telle, Tamara Dávila, Suyen Barahona o Ana Margarita Vigil, entre otros tantos presos políticos, llevan más de un año enfrentándose a una verdadera tortura en condiciones deplorables de aislamiento, ausencia de atención médica y acoso a sus familiares. Su situación es, hoy, de una emergencia humanitaria. Y mientras tanto, en febrero, el régimen de Ortega inició procedimientos judiciales contra presos políticos destacados que dieron lugar a sentencias ilegítimas que tan solo confirma la deriva represiva de la dictadura nicaragüense. El colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más rechazó la condena contra los empresarios presos políticos Michael Healy y Álvaro Vargas, sentenciados a 13 y 9 años de cárcel, por los presuntos delitos de menoscabo a la integridad nacional y conspiración para cometer menoscabo respectivamente. La organización calificó el proceso de arbitrario e inconstitucional por estar plagado de irregularidades y violaciones a los derechos humanos de los dirigentes gremiales. Este miércoles, la Unidad Nacional Azul y Blanco también demandó la libertad incondicional del sociólogo y economista Irving Larios, de 63 años. En caso de no ser puesto en libertad, la organización solicita que el preso político sea enviado a casa por cárcel debido a su delicado estado de salud. El embajador de Daniel Ortega en Estados Unidos, Francisco Campbell, ha renunciado al cargo diplomático en al menos tres ocasiones, pero la pareja dictatorial de Nicaragua no acepta el retiro de su emisario, que ya lleva 12 años en el puesto, reveló el ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, OEA, Arturo Macfils, en un artículo de opinión publicado en el diario digital Infobye. El ex diplomático atribuye esta negativa de Daniel Ortega y Rosario Murillo a que la relación con Estados Unidos es imprescindible para este y todos los gobiernos que han pasado por Nicaragua, independientemente de sus ideologías. Y por tanto, el régimen no quiere correr el riesgo de quedar sin embajador y que la relación con el país norteamericano se degrade a un simple encargado de negocios. El también periodista indicó que los aliados de Ortega, Rusia y China aportan chelines en comparación al beneficio comercial con Estados Unidos y aunque no lo admitan públicamente, tanto Ortega como Murillo lo reconocen a puertas cerradas. El pulso, le medimos el ritmo a la realidad. Nicaragua, Cuba y Venezuela podrían quedar fuera de la novena cumbre de las Américas, prevista para junio en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos. El foro, que reúne a los jefes de Estado y de gobiernos de América del Norte, del Sur, de Centroamérica y del Caribe, tiene de anfitrión este año a Estados Unidos, cuyo gobierno ha adelantado que las tres dictaduras podrían no ser invitadas por no respetar la Carta Democrática de las Américas. En esta ocasión, el evento se centrará en el combate a la pandemia del COVID-19, migración, ecología y desarrollo. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sentenció que no participará en la cumbre si el gobierno de Joe Biden no invita a estos tres países. El mandatario de Bolivia, Luis Arce, también amenazó con ausentarse en solidaridad con sus aliados. Artículo 66 conversó al respecto con el analista político internacional, Carlos Murillo. Considero que es un gravísimo error de la administración Biden excluir algún país latinoamericano, porque el tenerlos en la cumbre de las Américas no hace cambiar el criterio que este país tenga sobre esos gobiernos y esos regímenes. Más bien le permitiría transmitir un mensaje de defensa de la democracia y el respeto a los derechos humanos. Hay una contradicción, porque Washington dice que va a enviar un embajador a Managua y eso significa mantener un nivel de diálogo y entonces va y excluye a Nicaragua de la cumbre de las Américas. Ahí hay una contradicción. Ahora, ¿cómo se entiende, más allá de esa contradicción, esta decisión de Washington? En que el régimen de Ortega y Murillo es una dictadura que viola los derechos humanos, que no tiene ninguna base democrática de legitimidad y de legalidad. Y entonces, para Washington, eso justifica la exclusión. Y si hubiera una respuesta diferente de Managua, en el sentido, como lo ha pedido, de liberar presos políticos juzgados sin ningún fundamento, más allá de leyes inventadas a la medida de la conveniencia del régimen para condenarlos. Entonces, va por ahí. Las implicaciones que puede tener para Nicaragua es que se unan algunos países, como ya parece que lo están haciendo, indicando que no van a asistir a la cumbre y la cumbre sea un fracaso. Pero, más allá de esa parte diplomática, en realidad no hay mayores implicaciones o repercusiones a las que ya existen, porque se mantendrán las sanciones económicas, las sanciones diplomáticas, por la violación del derecho internacional que ha hecho Nicaragua con lo de la toma de la embajada de la OEA. Así que no hay nada nuevo en el horizonte porque se le excluya de la cumbre. Al régimen de Ortega y Murillo no le interesa lo que decida y cómo lo trate Estados Unidos, más allá de aquello que le afecta al patrimonio familiar de la corporación que es el régimen y que mantiene capturada a Nicaragua y a su economía. Entonces, en el momento en que puedan los Estados Unidos y otros países como la de la Unión Europea realmente impedir que siga operando esa megacorporación Ortega y Murillo y sus socios empresariales, comerciales, en ese momento sí comenzaría a preocuparse. Por su parte, opositores nicaragüenses indican que la posible exclusión de Nicaragua es un paso más a la presión necesaria al régimen de Daniel Ortega. Escuchemos al opositor y exdiputado liberal Eliseo Núñez y a la opositora María Laura Alvarado, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco. No hay otra manera de interpretar la exclusión de Nicaragua de la Cumbre de las Américas como el que definitivamente se está diciendo que el régimen de Ortega es un paria internacional y esto es una condena moral al régimen. Implicaciones inmediatas no tiene, o sea, es una cumbre, no tiene ninguna, pero sí los acuerdos que ahí se hagan y ahí se preveían acuerdos económicos, no va Nicaragua a poder ser parte de ellos. Y esto está dentro de lo que Estados Unidos ha venido haciendo para tratar de presionar lo suficiente a Ortega para el retorno a la democracia. El que Nicaragua, Venezuela y Cuba hayan sido excluidas de participar y de ser miembros de la Cumbre de las Américas, la verdad es que te manda un mensaje clave, no solo que Estados Unidos esté ejerciendo presión, sino que el resto de las democracias latinoamericanas no están dispuestas a compartir un espacio con una dictadura violadora de derechos humanos. Ahora, las implicaciones que esto trae a la ciudadanía, recordemos que dentro de la Cumbre de las Américas lo que se dan son diálogos por el desarrollo democrático, económico e integral de la región. Así que el que el gobierno o el régimen en este caso no participe, eso no excluye a que miembros de la sociedad civil nicaragüense sí puedan participar dentro de esos espacios, que estoy muy segura y podremos ver a más de una organización de la sociedad civil participando dentro de ese foro y siendo una voz fuerte en cuanto al tema de denuncias de las violaciones a los derechos humanos. Y claramente, esta decisión por parte de Estados Unidos es un paso más a la presión necesaria para el régimen. El régimen sabe que el ser excluido de participar de la Cumbre de las Américas, aunque ellos quieran minorizarla, sin embargo, ellos saben las implicaciones que esto trae, saben de los diálogos que se pueden estar perdiendo, saben incluso de los posibles financiamientos que hubiesen conseguido de haber asistido a esta Cumbre de la América, sobre todo porque, como mencionaba anteriormente, dentro de ese espacio se llevan diálogos políticos, se llevan también ejecutan ejecución de acciones futuras para mejorar la región, planes integrales entre uno o dos países de la región latinoamericana, así que saben la importancia de estar dentro de ese foro. Y aquí lo único realmente que están perdiendo, por decirlo de alguna manera, termina siendo el pueblo nicaragüense, porque Nicaragua participa a través de los altos funcionarios delegados por el gobierno, sin embargo, al Nicaragua tener un régimen autoritario y violador de derechos humanos, es más que lógico que muchos países se opongan a no participar con una dictadura, con tres dictaduras, mejor dicho, violadoras completas, pues todas de derechos humanos. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias, la viralidad de las redes sociales. El gobierno de Estados Unidos lanzó este miércoles la campaña digital denominada Dígale no al coyote, para advertir a los centroamericanos que es un delito ingresar de forma ilegal al país y que no deben creer en las mentiras de los traficantes de personas. El comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, Chris Magnus, aseguró que los contrabandistas usan mentiras para atraer a quienes son vulnerables a emprender un viaje peligroso que a menudo termina en su expulsión del país o desemboca en una muerte. Estados Unidos es uno de los principales destinos de migrantes nicaragüenses. Desde la crisis política de 2018, debido a la represión gubernamental, más de 150.000 personas han salido del país en busca de mejores condiciones de vida. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.